Bueno, aquí estamos y vamos a entrevistar, vamos a tener una conversación muy importante con el doctor Víctor Garrido, él es cirujano y él viene al país a ofrecer sus servicios como cirujano de trasplante de hígado, de manera especial, de muchos órganos, pero de manera especial de hígado. Buenas noches doctor. Buenas noches doctor Amatos, un placer estar aquí en su programa, Tu Salud. Para mí es un placer mucho más grande. Continuemos sembrando salud con nuestra población, en la esperanza de que logren cosecharla. Amén. Yo le decía eso ahorita, como estábamos en el área de fuera, que a veces uno, en el caso mío, uno empieza educando a los pacientes, a uno lo llaman para programa de aquí para allá, como está pasando con usted, y a la gente le gusta, le gustan quizás los términos sencillos como uno habla, y uno se da cuenta que uno en verdad está ayudando a la población. Correcto. Y la gente se va empapando, se va enterando, y procedimientos que muchas veces no conocen porque no están pasando por ellos, ya lo conocen de antemano, y cuando tienen alguna sintomatología, ya dicen, pero ven acá, yo como que tengo una sintomatología que tiene que ver con el hígado, o con el riñón, o con esto. Esa es la idea fundamental de nuestra visita a los diferentes programas donde hemos tenido el privilegio de ser invitados, es sembrar salud, es prevenir más que curar. La prevención siempre se ha dicho que es muchísimo más económica, salva vida y ahorra recursos económicos. Ahorra los recursos, salva la vida y menos dolores que pasan la gente y los familiares cuando tienen un paciente o un ser querido enfermo. Entonces, esa es la intención primaria, sembrar salud. Y con ello, que la población se empodere de lo que es su salud. Y que ellos sepan, cada uno de nuestros amables televidentes, que la pregunta más tonta es la que no se hace. Nosotros tenemos que ser inquisitivos cuando vamos a un médico, preguntarle cosas, todo lo que nos venga a la memoria. Debemos ir acompañados porque a veces se nos pasan cosas cuando vamos al médico. Y así, tanto la información que recibimos del médico como la que el médico nos ofrece, va a estar más receptiva, porque habrá dos personas que van a tener esa posibilidad de escuchar y de decir, ah, mira, se te olvidó decirle al médico tal cosa. O el médico te dijo después tal o cual cosa. O sea, es esencial el que nosotros continuemos haciendo eso. En el área del hígado, nosotros tenemos un vacío muy grande en el país. Y es la intención de comenzar a llenar ese espacio, no solo en los trasplantes, pero también en lo que son las cirugías hepáticas de tumores benignos o malignos, la cirugía pancreática, igual, tumores benignos o malignos, las metástasis. Ahora que oí que va a hablar con una señora que apoya a las personas con cánceres de mama, es muy común, es muy común que estas personas que padecen de cáncer de mama avanzado presenten metástasis de hígado. Le comentaba fuera de cámara que recientemente yo tuve una llamada de una joven de 28 años que había sido desahuciada porque tenía metástasis de hígado. No, no hay que desahuciar a estas personas y sobre todo a una niña de 28 años. Esas cirugías tienen una alta supervivencia. Por ejemplo, la típica y tradicional quimioterapia tiene una supervivencia que no llega al 5% con la tradicional. Hoy con la terapia triple que se aplica, nosotros podemos lograr un 8% o los oncólogos. Con cirugía, combinado con ello, nosotros tenemos una supervivencia de 95% a 3 años. Entonces, no podemos desahuciarlo. En el país es muy común el cáncer de colon, el cáncer colorectal. 75% de aquel que ha padecido un cáncer colorectal amable televidente va a tener un problema en el hígado, lo que se llama una metástasis, que es el crecimiento de células anómolas en un lugar donde no fue el primario encontrado, en este caso que citamos el colon, por lo común que es en el país. Ahora, esos enfermos se desahucian actualmente, ¿no? Ya tienen metástasis en el hígado, no podemos hacer nada más. Pues está en una muy buena noticia, nuestro amigo también. Entonces, eso se opera. Y lo he estado haciendo desde los años 90 cuando estuve entrenándome en París con el profesor Bismuth. Y se opera no solo una vez, se opera hasta dos y tres veces, porque a veces uno hace una recepción. El uso que está afectado por las células cancerígenas que crecieron primariamente o inicialmente en el colon, son transportadas al hígado por las vías sanguíneas, las vías linfáticas, y termina produciendo una metástasis. Eso se reseca, quiere decir se le quita. Y a veces hay, como citaba antes, una residiva que llamamos, o sea, que vuelve a surgir el tumor, pero no quiere decir tampoco que ha sido y que va a ser desahuciado. Tiene calidad de vida, tiene una supervivencia de tres años de 95%. Pero en esencial, nosotros hoy queríamos hablar del trasplante de hígado. Tuvimos el privilegio en el año 2002 de hacer el primer trasplante de hígado que se hizo en la región del Caribe y sembramos la semilla. Esa semilla ha ido creciendo la plantita tímidamente. Y hay múltiples factores por los cuales esto se ha dado. Yo entiendo que debemos educar a la población. Porque los trasplantes de hígado normalmente se hacen en base a dos donantes. Llámese el cadavérico, que es aquel ciudadano o ciudadana que tiene una muerte cerebral. ¿Qué es una muerte cerebral? Es esa persona que sufrió un accidente, que estuvo herido de arma de bala, o arma blanca, o tiene un trastorno, un accidente cerebrovascular, no solo de la vía pública, que no va a permitir que ese cerebro se restablezca o que comience a funcionar como antiguamente y que su cuerpo, llámese los otros órganos, pulmones, corazón, riñones, hígado, están trabajando en base a los medicamentos y las maquinarias que utilizamos para mantenerlo vivo. Inmediatamente se retiren esas maquinarias y esos medicamentos, esa persona va a fallecer en su totalidad. Nosotros tenemos la creencia y vivimos de la fe y la esperanza de que serán recuperables. He demostrado que no lo son. Solo está en la mano de nuestro señor y salvador el que esto ocurra, lo cual no es muy frecuente. Entonces, esa persona joven que no ha tenido ninguna infección, que no está con un tumor o cáncer en ninguna parte de su cuerpo, es un potencial candidato a donación. Esas donaciones, amables televidentes, esas donaciones son fundamentales porque una sola persona puede salvar hasta siete vidas. Vamos a calcularlo. Si nosotros tenemos un hígado, podemos dividirlo. Un gran privilegio del hígado, entre otras tantas cosas, que puede regenerar. Ese hígado se divide y son dos personas que van a recibir un hígado, que van a recibir una segunda oportunidad de vida y que van a tener calidad de vida. Entonces, dos riñones, ya son cuatro personas que estamos mencionando, un páncreas, cinco, intestino, córnea. O sea, hay un sinnúmero de beneficios que recibirá esa persona que tiene un hígado enfermo o un riñón enfermo o un páncreas enfermo. Tenemos que concienciarnos en la necesidad de la donación. Ahora, doctora Matos, hay otro tipo de donantes y el donante vivo. Es aquel donante que dona parte de su hígado. Esa parte de su hígado se utiliza para sustituir, que es lo que llamamos trasplante, un órgano enfermo, en este caso el hígado, por un órgano sano. Pero no en su totalidad. Podemos hacer una resección, claro, parcial del donante, porque si le quitamos todo el hígado a una persona muere, es esencial para la vida, pero quitamos un trocito y se lo ponemos, ese trocito, segmentos, que es como lo dividimos el hígado en ocho segmentos, se lo ponemos a aquel que tiene ese hígado enfermo. La nobleza de este órgano es que al quitar ese trocito de hígado al donante, ese hígado que se le quitó el trocito va a crecer al tamaño original que tenía. Y aquel trocito que le quitamos a él y se lo pusimos al que tenía el hígado enfermo, el receptor, ese hígado, ese trocito va a crecer conjuntamente con el tamaño que tenía en sus inicios, o si es un bebé, crecerá conjuntamente con como él vaya creciendo en su estatura y desarrollándose normalmente. O sea que tenemos dos tipos de donantes, el cadavérico y tenemos el donante vivo. En el cadavérico tenemos que enfatizar eso, que hay que donar. Sí, confírense.